Causas de la rinitis alérgica. ¿Te pican los ojos? ¿Tienes estornudos frecuentes y además te duele la garganta con cada cambio de estación? ¿O es un cuadro permanente que no parece ceder con ningún tratamiento? Posiblemente se trate de rinitis alérgica, una condición en la cual tu organismo reacciona de forma exagerada a algún alérgeno ambiental y que puede confundirse con un cuadro viral. En el video de hoy te explicamos las causas de la rinitis alérgica, sus tipos, síntomas y cómo tratarla, para que puedas tomar previsiones ante este tipo de alergias que afectan a casi un 30% de la población mundial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es uno de los tipos de alergias más comunes. Se presenta en un 8% de la población de adultos estadounidenses y se estima que entre el 10 y el 30% de la población mundial la padece. Se trata de una reacción alérgica del tipo respiratorio que se produce por la reacción a alérgenos, que se encuentra en el medio ambiente como el polen, los ácaros del polvo, pelos de mascotas, entre otros. De todas formas, las alergias, la rinitis alérgica es la más común durante los cambios estacionales, ya que son temporadas donde se liberan más alérgenos al ambiente. Algunos alimentos también pueden causar rinitis alérgica en personas con alergias a estos, también conocidas como fiebre de geno. La rinitis alérgica puede ser del tipo estacional o perene, según el tiempo de duración y su relación con los cambios estacionales. Síntomas de que tienes rinitis alérgica Es fácil darse cuenta de que tienes rinitis alérgica porque sus síntomas suelen ser respiratorios. A veces puede confundirse con cuadros virales, con la diferencia de que estos últimos presentan fiebre y otros síntomas propios de las infecciones, mientras que la rinitis alérgica se mantiene como un cuadro alérgico. Entre los síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica destacan estornudos. Los estornudos son muy comunes en la rinitis alérgica. Se trata de la expulsión de aire y mucosidad de forma repentina a través de las fosas nasales. Generalmente ocurre luego de una sensación de comezón en las fosas nasales. Goteo nasal Es la caída de mucosidad de forma constante por las fosas nasales. El goteo nasal puede ser anterior cuando se libera hacia afuera de la nariz o posterior cuando se libera detrás de la nariz. En estos casos, la mucosidad desciende por la garganta. Congestión nasal Es la sensación de tener la nariz tapada. A menudo ocurre por la solidificación de la mucosidad en las fosas nasales, que obstruyen el paso del aire y dificultan la respiración. Picazón en la nariz Es una sensación de comezón que ocurre en el interior de la nariz y que suele predecer al estornudo. Ocurre por la irritación de las fosas nasales por parte de los alérgenos. Tos Se trata de un tipo de tos seca que ocurre como reacción a una comezón en la garganta, producto de la irritación de las mucosas por parte de un alérgeno. Dolor de garganta La irritación en la garganta puede generar dolor en la zona, por ello a menudo se confunde con síntomas de un cuadro viral. Ojos llorosos o que pican El alérgeno también puede causar irritación en los ojos. Esto se experimenta como picazón, ardor y enrojecimiento. En algunos casos, las lágrimas se producen como una respuesta orgánica, para aliviar la irritación o intentar expulsar al alérgeno. Círculos obscuros bajo los ojos La zona que rodea los ojos puede tornarse de color oscuro y formar ojeras. Esto debido a la irritación, la dificultad para respirar y el cansancio que genera. Dolor de cabeza La congestión nasal puede causar dolor de cabeza. Igualmente, la reacción general al alérgeno puede generar dolor de cabeza. Mientras más frecuente sea la congestión o la rinitis, más frecuentes serán los dolores de cabeza. Eczema y urticaria En algunos casos, la rinitis puede acompañarse de urticaria, eczema y picazón en la piel. Esto ocurre en casos donde la persona también sufre de reacciones alérgicas dermatológicas. Fatiga La continua obstrucción de las fosas nasales, junto a la dificultad para respirar, puede generar fatiga. Esto se debe a que la oxigenación disminuye, obligando a su vez al corazón a trabajar más, para reponer el oxígeno faltante. Tipos de rinitis alérgica Existen dos tipos de rinitis alérgica. Estas dependen de la duración y la época del año en la cual se presentan. Veamos. Rinitis estacional. Este tipo de alergia ocurre generalmente durante los cambios de estación. Generalmente en la primavera, el otoño y el invierno. Suelen ser causadas por alérgenos que se liberan en estas épocas del año, como el polen o el moho. La rinitis estacional suele remitir sus síntomas una vez que los alérgenos disminuyen, lo que sucede a medida que la estación avanza. Rinitis perene. Es un tipo de rinitis alérgica que se mantiene durante todo el año. Es producida por alérgenos que se encuentran en el ambiente todo el año, como smog, pelos de mascotas, ácaros del polvo u otros irritantes como alimentos, desinfectantes, insecticidas, entre otros. Este tipo de alergia suele ser crónica y requiere de atención médica a fin de determinar el alérgeno causante y proveer el tratamiento adecuado. Causas de rinitis alérgica. La rinitis alérgica puede tener diversos activadores. Estos se conocen como alérgenos y generan una respuesta del sistema inmunitario, el cual libera anticuerpos para atacar al alérgeno. En muchas personas, estos anticuerpos se producen de forma exagerada, causando inflamación. En la mayoría de los casos, la histamina es el químico que más se libera, como reacción al alérgeno, causando los síntomas frecuentes de la alergia, como la urticaria, la congestión nasal, entre otros. La forma como el organismo responde a un alérgeno es extraña. Cuando la alergia se presenta por primera vez, la reacción suele ser leve. La persona incluso puede no notar que se trate de una reacción alérgica. Es durante este primer proceso que el organismo identifica al alérgeno como un poderoso enemigo y acumula la información para atacarlo en una segunda exposición. A partir de una nueva exposición a alérgenos, los síntomas pueden ser cada vez más graves, ya que el sistema inmune los ataca con mayor fuerza. Los alérgenos que más se asocian a la rinitis alérgica son… 1. Polen. El polen es un conjunto de granos microscópicos que liberan a flores y algunos tipos de plantas para polinizarse y reproducirse. Estos granos suelen liberarse en el aire y entrar a las vías respiratorias a través de la respiración. Si una persona es alérgica al polen, experimentará alergias respiratorias al primer contacto con este alérgeno. Otro nombre que recibe la alergia al polen es polinosis. La rinitis por polinosis puede ser más fuerte en las temporadas de calor, ya que el aire seco sumado al viento frecuente permite que haya más liberación de polen en el ambiente. Por el contrario, en los días de lluvia o de frío, el polen suele caer al suelo reduciendo el riesgo de inhalación. 2. Mó. La exposición al mó es una causa frecuente de alergia. El mó es un microorganismo que se forma en paredes y rincones de casas y lugares, donde se acumula humedad como alfombras, tapicerías de muebles, closets sin ventilación, baños y sótanos. Las esporas del mó se liberan en el aire y se aspiran a través de la respiración. Si una persona tiene alergias respiratorias, es común que el mó le cause reacción alérgica. Estas a menudo son exageradas y pueden derivar en complicaciones respiratorias. Los tipos de mó que se encuentran asociados en mayor medida a las alergias son el aspergillus, el cladosporium y el penicillium. Mientras más frecuente sea la exposición al mó, más riesgo de desarrollar alergia al mó se genera. 3. Ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son insectos diminutos que viven en el polvo. Se alimentan de residuos humanos como escamas de piel y pueden encontrarse en lugares donde se acumula polvo como colchones, ropa de cama, alfombras, muebles tapizados y rincones. Estos insectos se producen en cantidades grandes y pueden causar alergia, ya que también generan desechos. Las personas con alergia a los ácaros del polvo experimentan síntomas de rinitis alérgica, pero también pueden desarrollar asma y complicaciones respiratorias. Reducir la cantidad de ácaros de polvo en casa es sencillo, pero requiere de limpieza y evitar regar el polvo por todos lados mientras se realiza. Lo más recomendable es usar aspiradora y lavar las tapicerías. Si tienes alergia a los ácaros del polvo, tu médico puede asignar tratamiento farmacológico para controlarla. 4. Animales. Las personas que tienen mascotas en casa también pueden experimentar rinitis alérgica, ya sea por los pelos de las mascotas o por la caspa que a veces se genera en su pelambre. Igualmente las proteínas que conforman las células de la piel, la saliva o los excrementos de animales pueden causar alergias. Si tienes rinitis alérgica causada por la exposición a animales, es necesario reducir la exposición a los mismos y seguir un tratamiento farmacológico. En algunos casos, la alergia causada por animales puede causar otras complicaciones como ronquera, asma y enfermedades respiratorias. Complicaciones si tienes rinitis alérgica. La rinitis alérgica puede causar complicaciones como asma o empeoramiento del asma si ya se tiene. También puede causar infecciones de oídos, sinusitis o infecciones de los senos paranasales, dolor de cabeza frecuente, dificultad para dormir y respirar. Si las alergias se transforman en infecciones y estas no se tratan del modo adecuado, pueden desarrollarse bronquitis y neumonías. Igualmente las molestias causadas por la alergia pueden causar faltas a tu trabajo, escuela o dificultad para realizar tus labores habituales. Una forma de complicación grave de una alergia es la anafilaxia, que consiste en una reacción grave del organismo al alérgeno y que puede causar síntomas como hinchazón del rostro, la boca, la lengua y la garganta, cerrando el paso del aire y dificultando la respiración. Si tienes una reacción anafiláctica, es necesario que busques ayuda médica de urgencia. Factores de riesgo para rinitis alérgica. Cualquier persona puede desarrollar rinitis alérgica, pero el riesgo aumenta si tienes antecedentes familiares de alergias. Si ya has sufrido, otras formas de alergias con antelación o si te expones frecuentemente a alérgenos como productos químicos o de limpieza, humo de cigarrillo, smoke, humedad, temperaturas muy bajas, aerosoles para el cabello como fijadores, perfumes, humo de madera, sumerios, vapores, aerosoles y ambientadores. Todo lo que pueda causar irritación o que pueda ser identificado como un alérgeno por el sistema inmune puede causar una reacción alérgica. Por fortuna, no todos los alérgenos afectan a la misma persona. ¿Cómo se diagnostica? Tu médico alergólogo puede diagnosticar rinitis alérgica luego de tu evaluación de tus síntomas, un examen físico y escuchar tu historial clínico. Es posible que tu médico te interrogue sobre tu tipo de alimentación, tu ambiente laboral y de hábitat. Si fumas o te expones a diferentes alérgenos para tratar de reducir las variantes de alérgenos que estén causando tu afección. Si esto no es suficiente, tu médico puede solicitar exámenes de laboratorio, como la prueba de radioalergoabsorción, conocida como RAST. Esta prueba mide los anticuerpos de inmunoglobulina E, permitiendo detectar ciertos tipos de alérgenos en sangre. Otra prueba que a menudo el médico tratante podría solicitar es la punción cutánea. En esta prueba se colocan diversas sustancias alérgenas sobre la piel para verificar si hay reacción a ellas. Si la piel se torna roja con algunas sustancias, es porque el sistema inmune la identifica como alérgeno. La importancia de realizar estas pruebas es poder tratar la rinitis de forma específica y con fármacos puntuales. Igualmente, al conocer el alérgeno causante de la rinitis, no necesitas cuidarte de todas las sustancias posibles, sino solo de las que afectan, lo que mejora la calidad de vida. Remedios caseros. Los remedios caseros para el tratamiento de las alergias pueden caer bien en algunas personas. Sin embargo, es necesario aclarar que si ya tu cuerpo ha identificado una substancia como alérgeno, es posible que pueda asociar otros, por lo que los rendimientos caseros a base de hierbas, plantas u otras substancias naturales también podrían causar alergias. Entre los remedios caseros más populares para el tratamiento de alergias destacan. Irrigación con solución salina. La solución salina para irrigar las fosas nasales permite limpiarlas y disminuir la congestión, lo que ayuda a mejorar los síntomas respiratorios de la rinitis alérgica. Bromelina. La bromelina es una substancia natural presente en la piña y la papaya, que ayuda a reducir la inflamación. Por ello, es usada en medicina natural para disminuir los síntomas de la rinitis. Probióticos. Los probióticos ayudan a mejorar el microbioma intestinal y la respuesta inmune. Por ello, podrían ser de ayuda para las personas con rinitis alérgica. Espirulina. La espirulina es un alga que se comercializa como suplemento por su poder para mejorar el sistema inmune. Un estudio de la Universidad de California de Davis encontró que la espirulina también tiene un efecto antiinflamatorio y con protector en las personas con rinitis alérgica. Ortiga. Esta planta se considera un antihistamínico natural en la medicina herbal. Vitamina C. Debido a que la vitamina C ayuda a reducir los marcadores de la inflamación, se considera que puede disminuir el efecto de la rinitis alérgica. Usar deshumidificadores y aires acondicionados. Usar equipos que ayuden a mejorar la calidad del aire en tu hogar es una buena estrategia para reducir la exposición a los alérgenos. ¿Cómo se trata? La mejor forma de tratar la rinitis alérgica es prevenirla. Esto implica disminuir la exposición a los alérgenos que la generan. Para esto es necesario hacer cambios en el estilo de vida y de hábitos. Sin embargo, no siempre es posible evitar la exposición a alérgenos. La forma médica para tratar la rinitis alérgica requiere la administración de fármacos como los siguientes. Antihistamínicos. Estos fármacos bloquean los receptores de histamina y reducen los síntomas de estornudos y lagrimeo. Sin embargo, este tipo de fármacos funcionan mejor cuando las alergias son ocasionales. Esteroides. Los corticoesteroides son fármacos más recomendados cuando los cuadros alérgicos son muy fuertes o crónicos. Se suelen administrar bajo vigilancia médica, ya que necesitan de un tiempo de administración y otro de retiro para evitar daño renal. Descongestionantes. Los descongestionantes nasales son soluciones que ayudan a abrir los senos paranasales, permitiendo una respiración más fluida. Se pueden usar hasta por tres días si los síntomas persisten. Es necesario consultar al médico. Vacunas antialérgicas. La inmunoterapia es una de las formas más aplicadas de tratamiento para alergias. Se usa cuando las reacciones alérgicas son muy fuertes o cuando no es posible controlar la exposición a los alérgenos. Generalmente, la inmunoterapia implica la inyección de cierta cantidad del alérgeno, en cuestión para generar resistencia y evitar los brotes. También existen tabletas de inmunoterapia que cumplen la misma función que las vacunas, pero sin inyecciones. Estas tabletas son sublunguales y permiten reducir los cuadros de rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una afección muy común. Suele presentarse durante los cambios de estación, por lo que puede confundirse con cuadros virales, por la similitud de los síntomas iniciales. Algunas personas son más propensas que otras a la rinitis alérgica. Incluso para algunas puede ser perenne, mientras que para otras solo dura algunos días. En cualquier caso, siempre que experimentes síntomas de rinitis alérgicas, asiste a consulta médica con tu alergólogo para recibir la medicación necesaria y evitar la prolongación de los síntomas. Recuerda que ante la señal de anafilaxia requieres atención médica de urgencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Causas de la rinitis alérgica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.